Hola cultistas de Axis aquí con un nuevo video para este canal, será algo diferente ya que será un fanfic de alguien de Wattpad ya que me pareció muy bueno y aquí se los traigo, me dio permiso de subirlo y él es el creador. El usuario es Juskertega, pasen a su Wattpad, estará en la descripción y denle apoyo para traer las demás partes, espero que les guste su historia, los deje con el fic nota, no usaré muchas imágenes, nos vemos más al rato. Una tímida obsesión carmesí, prólogo. Y mi grupo estábamos sentados comiendo en el gremio como cualquier otro día. Detesto hacer misiones por lo que le di la tarea a Megumin de buscar una de la que podamos hacer sin morir en el intento, todo bien hasta ahí la musulmana fue a revisar el tablero de misiones y darkness junto a aqua charlaban sobre algo a lo que no prestaba atención. Eso era hasta que mis oídos fueron atraídos por un grito. Al fijar mi vista note que el grito provino de una chica de generosas proporciones, quien se tropezó con unas de las meseras del huello. Ella avergonzada inmediatamente procedió a disculparse con la gente y las meseras del local aún así solo un pensamiento pasó por mi cabeza. Es legal que una chica muestre tanto pecho. No es que me queje me encanta de hecho, pero siento que en cualquier momento sus senos se saldrán de su pronunciado escote. Kazuma que tanto andas viendo. Dijo Aqua ahora fijando la situación en mi. ¿Por qué esta idiota siempre tiene que ser tan atenta en estos momentos y no cuando vamos a misiones? Nada que te importe diosa inútil respondí indiferente. Lo sé el insulto estaba de más pero que más da es la costumbre. ¿Cómo es de esperarse a cuando tardo de reaccionar de manera exagerada? A quien llama más dios inútil es Kazuma. Yo ignore sus berrinches de la idiota y trate de mirar nuevamente donde estaba la chica de antes ya no está susurré decepcionado. Es una lástima realmente quería seguir admirando esos grandes pechos. Oye Kazuma. Grito Megumine emocionada llegando a nuestra mesa. Si soy Kazuma encontraste una misión pregunte recibiendo una brillante sonrisa. Trae saliva la verdad no sé por qué deje que tomara una misión por nosotros me da un mal presentimiento de que algo muy malo va a pasar. ¡Suscrales! Lo siento, lo siento tanto, no debía ser, no lo lamento, os atigilo conmigo, perdóname, Kazuma, por favor, Kazuma. ¡Ven, Kazuma! ¡Ven, Kazuma! ¡Ven, Kazuma! Kazuma-san, por favor, ayúdame, Kazuma. Oigan chicos, creo que esos perversos osos no paran querer abalanzarse sobre mi aaa, creo que debería. Maldita sea Megumine en que mierda nos has metido oro. Ahora mismo estamos siendo perseguidos por una manada de osos de un golpe el por qué te daré que hacer un resumen corto. Al parecer mi gran compañera usuaria de una inteligencia superior a la mía se le ocurrió la gran idea de elegir como misión eliminar tres osos de un golpe reunidos en el bosque. Ustedes dirán, oye Kazuma, ¿por qué es tan malo? Pues resulta que estas bestias se encuentran en su temporada de reproducción, por lo que un gran número de estos se encontraban reunidos para encontrar pareja Megumine como la imbécil impulsiva lanza su explosión sobre ellos. Especialmente es un rey de los los que se encuentran en la Seκεpadanos a deslizar tres pero los que se encuentran en el coro de los que se encuentran, ¡Uh, no, 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 no. Tener un tránsito en su momento. ¡Ete para cualquier de la mañana, quiero que la extensa de los que se encuentran! ¡Suéltiré a por qué objetivo! ¡Ete para el poder, no, no, no! Trate de evitarlo, pero era demasiado tarde, a pesar de haber terminado con la mayoría de estos los que quedaban con pensar a perseguirnos si llegamos a esta situación. Son unas inútiles, sabía que no debía aceptar la misión. ¡A su madre! ¡Ya no puedo! ¡Por favor, apúrate! Incluso con Darkness, como nuestro muro infranqueable, no podíamos atacar efectivamente a distancia. Por eso, decidí aprender una nueva habilidad. Su nombre es... ¡Tiro Certero! La precisión de Tiro Certero, mejora con tu atributo de suerte. ¡Es perfecto para mí! ¡Azuba! ¡Qué tonto! ¡Casi arruinas mi peinado encantador! ¡Tiró certero! ¡Cuáh! ¡Aaah! ¡Payasuba! ¡Mi habilidad! ¡Mi gran habilidad! tiro certero tiro certero usando mi habilidad conjure una y otra vez lanzando flechas a diestra y siniestra aqua corría de los osos mientras lloraba pidiendo que la ayude mirak ne escargaba a la fatigada megumin quien como siempre al lanzar su único hechizo no tenía fuerzas para moverse por sí misma demonios son demasiados tiro certero lite antes de ser derribado por un oso rápidamente sin escape fui rodeado por aquellas bestias sedientas de sangre mi momento ha llegado solo espero que eris me permita reencarnar en un mundo como un niño rico en mi mundo con una linda hermana menor si no es mucha molestia cerré mis ojos esperando lo inevitable escuche un poderoso grito abrí los ojos solo para observar a los osos que antes me rodeaban cortados a la mitad era algo grotesco de mirar pero al menos seguía vivo volteó para mirar de donde vino el grito y vi la figura de la chica que vi temprano en el gremio ella comenzó a acercarse a la par eliminar sin problemas a los demás osos que intentaban acercarse parparie varias veces sin creer lo que veía no estoy soñando cierto y también su falda es demasiado corta y sin percatarme su voluptuoso cuerpo de esa chica había llegado a donde yo estaba este este estás bien yo perdona vi que estabas en peligro y pregunté con timidez demonios es muy hermosa y sus delanteras son mejores ello ejemos y estoy bien muchas gracias en guau de verdad ese es su nombre ya veo entonces gracias yun yun san soy sato kazuma un placer conocerte me presento lo más calmado que puede casi no suelo hablar con chicas hermosas agua y las demás no cuentan guis es la excepción por lo que aún es muy difícil por no estar nervioso cuando estoy cerca de una aunque hay una duda que cruza por mi mente viendo la vestimenta llamativa y sus ojos de ella no será que oye yun yun san de casualidad no serás un pero fue interrumpido por un grito que haces hablando con esa maga de segunda de verdad es lo primero que dice después de abandonarme casi a mi suerte con esas bestias y maga de segunda exclamó yun yun confundida a veces no quisiera haber reencarnado en este mundo de inútiles después de haber sido salvado por la gracia de eris y yun yun regresamos de vuelta al gremio sin complicaciones al cobrar la recompensa pensé en dársela toda yun yun después de todo ella hizo todo el trabajo aparte gracias a ella sigo vivo pero ella se negó rotundamente en aceptar el dinero diciendo que sólo quería ayudar en cierto modo mi cartera lo agradeció pero igualmente decidí invitarla a comer junto a mí y mi grupo jeje su reacción fue bastante linda de ver ella al escuchar mi propuesta se puso roja como tomate casi la vi sacar humo de las orejas pero aceptó gustosamente algo demasiado emocionada diría yo megumin por otro lado estaba molesta pues resulta que ella y yun yun se conocían desde antes rivales al menos desde el punto de vista de yun 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 y como avisa sospechado ella si pertenece a ser del clan de los desquiciados demonios carmes y también tenía la misma edad que megumin pero con dos grandes diferencias diría yo y esto nos lleva a este momento perece ante mi movimiento súper especial y luz de mortal lo dije de una manera genial no si puedo detenerlo con mi bloqueo impenetrable respondo de igual manera como un demonio carmes y aunque tenía un poco de vergüenza crees que debemos detenerlas mencionó dark ne es un poco temerosa por la pelea de las dos archimagas no déjalas por ahora no han destruido nada así que no hay que preocuparse respondí indiferente oye casuma no sabía que ese aburrido juego podría ser tan emocionante dije maravillada por el emocionante juego de esas dos no no lo es exprese con cansancio y se preguntarán que están jugando pues es fácil ajedrez o bueno una versión de este mundo similar al ajedrez me adelantaré un poco ya que el épico enfrentamiento de esas magas solo me dio sueño y me quedé dormido a media partida la ganadora fue megumin con trampas claro pero eso no es de extrañar era tarde por lo que salimos del gremio las chicas se habían adelantado porque solo la linda maga carmesí y yo caminábamos juntos y juntos de verdad estoy caminando junto a una chica que es bonita y normal dentro de lo que cabe pero lo es casuma san llame con timidez mientras me volteaba a ver ella juntaba sus dedos mientras apartaba la vista incluso estaba sonrojada creí que eso solo pasaba en los animes ejem tratando de sonar lo más varonil posible respondí si soy casuma entone mi típica frase gracias por invitarme agradecí tiernamente su voz es la de un ángel casuma defender se ha detenido ejecutando archivo de respaldo idiote sexy no tienes de que yun yun san eso hacen los aminos no le dije algo avergonzado espero avergonzado maldita sea soy tan virgen a amigos dije inquieta claro pero si te molesta no grite repentinamente él solo se extraño por mi comportamiento yun yun perdona por eso casuma san de verdad me gustaría ser tu amiga lo dije apenada descuida oye todavía no es tan tarde por lo que mencioné viendo que había bastante gente aún caminando por el pueblo no te gustaría aprovechar y conocernos un poco más puedes negarte si quieres nada es obligatorio acepto dije emocionada guau ella acepto sin más que extraño normalmente me habrían rechazado en el primer movimiento como dirían saque premio pasamos todo el resto de la tarde paseando y hablando cosas triviales la verdad era bastante agradable hablar con ella aunque a veces tropezara varias veces con sus palabras y disculpara sin razón aparente pero la ignore eso solo la hacía ver más linda fue bueno saber que a pesar de ser una chica pertenecen al mismo clan de dementes que megumin ella no le gustaba hacer muchas de sus maravillosas costumbres de hecho ella era una chica muy humilde y sencilla aunque lo primero es más cuestión de su personalidad pues su padre resultó ser el líder de su clan por lo que dinero no le faltaba fácilmente ella podría ser considerada de la clase si estuviéramos en mi mundo aún así ella aceptó salir con un pobre aventurero de bajo nivel como yo pero de la razón de esto me rompió mi corazón de pollo ella nunca ha tenido amigos incluso megumin la ignoraba y evitaba también ha pasado la mayoría de sus cumpleaños sola por lo que yo vendría siendo su único amigo snif snif no llores no llores no llores no llores solo es una gran chica con un gigantesco corazón en un mundo lleno de bastardos malagradecidos ya íbamos de regreso a nuestros respectivos hogares y un decidió acompañarme de vuelta a la mansión trate de negarme pero ella insistió y por mucho que yo crea en la igualdad de género no quería que ella hiciera eso aparte mi orgullo de hombre no me lo permitía incluso me ofrecí para llevarla yo a su casa pero ella dijo que no era necesario yun yun poseía un hechizo llamado teletransporte y por lo que describió ella podría volver fácilmente a casa si eso fue un golpe duro a mi orgullo bueno yun yun san nos vemos otro día dije despidiéndome igualmente kazuma san lo esperaré con ansias respondí sonriendo felizmente vaya su sonrisa casi le da un vuelvo a mi corazón con un último movimiento de su mano ella desapareció en un destello de su hechizo ya se fue dije dije sonriendo para luego saltar de emoción tomen eso personas que decían que nunca saldría con una chica omitiendo lo de los osos de un golpe y mi casi muerte hoy fue el mejor día de todos hablé con una chica linda y salí con ella en una casicita si se puede llamar así aún así con una chica normal y eso nadie me lo podrá quitar jejeje tal parece que mi suerte está que cambia con que al fin te digna de llegar no que asuma hablé con mi pijama de dormir con mi mirada fría qué le pasa acaso esta niña no tiene otra cosa que hacer ha estado más molesta del usual este día qué importa tal parece que las otras dos ya están durmiendo por lo que sólo exprese una póker fase y camine a mi cuarto si ya llegué si me disculpas iré a dormir buenas noches traté de responder pero fui interrumpido megumin me bloqueó el camino megumin podrías quitarte dije con cansancio en serio quería dormir qué hacías tú con yun yun pregunta era realmente directa porque tan interesada en lo que haga con los demás y eso te importa porque dije cruzando mis brazos y alzando una ceja ella ensombreció su mirada y apretaba sus puños porque casuma sólo te diré esto por lo que quieras mantente alejado de yun yun me entiendes uff sentí un escalofrío cuando el hijo eso aún así me recompuse rápidamente y agugue las cejas con molestia ni ella y yo fuéramos algo para que me obligue a no salir con alguien lo que yo haga y decida es mi problema conteste fríamente por lo que te diré otra vez podrías quitarte y luego un solo puro mirarme con rabia e impotencia ella se hizo un lado permitiéndome el paso lo siento megumin tal vez me pase con lo que dije pero lo he hecho hecho está de verdad tengo que dormir seguía adelante pero sentí un jalón en mi capa de aventurero sólo ten cuidado casuma ella no es lo que crees que es dije de una manera sombría mientras corría a mi cuarto suspire de cansancio esa musulmana siempre hace un drama en fin ir a dormir llegué a casa hola dije al abrir la puerta no recibí respuesta lo normal además vivo sola subí a mi cuarto y cambié de ropa por una más cómoda para dormir donde estás buscando entre el cajón al lado de mi cama aquí estás observe mi viejo diario normalmente este solo tenía escrito en él la misma rutina diaria para mí levantarme bañarme arreglarme e ir a hacer misiones en solitario para obtener dinero hasta hoy por lo que con alegría me dispuse a escribir sobre este grandioso día en el querido diario hoy conoce a mi primer amigo después de tantos años sola es un hombre llamado kazuma es bastante divertido y amable ignorando el hecho de que no paraba de mirar mis senos pero la verdad me gusta mucho hablar con él también me presentó a su grupo era una mezcla rara a koalarchi preste que decía ser una diosa cada rato no paraba de beber si fuese una diosa de verdad solo sentiría pena por sus creyentes darkness la paladín que no paraba de decir obscenidades o frases en doble sentido cada que podía que asco incluso megumin mi rival hace años estaba ahí siempre ella no podría importarme menos solo que kazuma es mi amigo él me llamó amiga me considera una amiga su mejor amiga volviendo al tema después de eso sus compañeras se fueron y me invitó a salir fue la primera vez que me ofrecen algo así es lo que llaman cita verdad esta era mi oportunidad que aceptaba las chicas de la aldea ya no podrían burlarse de mí ya no sería la solitaria y un nunca más lo que acepté yo estaba totalmente emocionada a pesar de que kazuma era un poco pervertido la idea de salir con un chico hacia latir mi corazón de gran manera fuimos a muchos lugares el del pueblo caminando juntos mientras charlábamos escuchar sus anécdotas solo me daban ganas de reír no podría creer que alguien podría tener experiencia tan irreales para contar su vida casi parecía una comedia me sentí triste cuando me despedí de él pero traté de sonreír para no preocuparlo solo espero que sigamos saliendo juntos él es mi único amigo después de todo quien sabe que podría hacer si lo perdiera hola gente aquí su diosa la favorita que les pareció verdad que está genial la historia quiero agradecer otra vez a mi amigo de whatpad ya saben pasen para que lo apoyen y traer las demás partes me tomó como 10 horas de edición pero valió la pena si llegamos a los 425 suscriptores traeré la siguiente parte que la verdad de esta historia lo vale aquí van unas palabras para el creador uff quedó god espero que te hayan gustado los pequeños cambios que puse y espero que yun yun se vuelva una loca yandere de amor me gustaría leer eso bueno nos vemos en otro vídeo y gracias por su apoyo cultistas de axis y ya saben únanse a mi culto de la grandiosa aqua